Cerro Corá, atalaya del martirologio patrio, cumbre ideal que escogió el Mariscal López para el holocausto de su vida, ha encontrado en TV Cerro Corá la voz sonora que lo enaltece y lo magnifica. TV Cerro Corá, haciendo honor a su broncíneo nombre, mantendrá siempre encendido el fuego de la veneración hacia los que rindieron sus últimos suspiros en las riberas de la Kidabaniwe.